¡Suscríbete! Y que además tiene alta inflación, eso es lo que de alguna manera viene hace 10 años. O sea, es el estancamiento y la inflación. Las dos cosas al mismo tiempo, exactamente, y es algo que ya anunció que se profundizará. Y una forma quizás de plasmar eso, la inflación la vamos a ver después, pero si nos fijamos, esta es la variación del crecimiento per cápita desde el año 2011, que es donde podríamos poner el inicio de la estanflación argentina. Y acá tenemos algunos países, en particular el nuestro, nuestro Producto Bruto Interno per cápita aumentó un 17% desde el 2011, lo mismo pasó con Chile, Paraguay, también con Brasil, y con el resto de las economías. Realmente en la región es un caso paradigmático que justamente hay un retroceso del 12% en lo que tiene que ver con el crecimiento per cápita, es decir, estancamiento con movimientos demográficos, justamente resulta en esta reducción del PIB per cápita, justamente ilustrando el concepto de esta inflación, que naturalmente se va a profundizar producto de las medidas que se van a desplegar en los próximos meses. Sí, bueno, es uno de los anuncios que hizo el presidente, que recién asume, ¿no? Exacto, hay algo más vago en toda esa lista de anuncios, todavía no está el impacto, pero de alguna manera se ha hablado de reducir el déficit en 5%, y eso supone un brutal ajuste, y eso supone una caída significativa de la economía, y supone una profundización de este proceso que viene desde la última década. Si damos una placa más, tenemos ahora la inflación, porque él mencionó dos episodios de hiperinflación. Hiperinflación es cuando el dinero ya, los precios dejan de tener sentido y nadie quiere pesos. Básicamente los números dejan de tener un poco de sentido, pero acá tenemos bastante historia de inflación, arranca en 1944, el primer episodio que se refirió Milet en su discurso fue el rodrigazo, haciendo justamente alusión al ajuste de precios que hizo, la liberación de precios y tarifas que hizo el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, en el año 65, es una inflación de 335%, ese es uno de los episodios de hiperinflación que tuvo Argentina en el último siglo. Pero en la dictadura. Exacto, acá estamos en el 75. Luego pasamos y el otro punto que marcó fue justamente la hiperinflación de Alfonsín, que después tuvo también un rebote y de hecho le sacamos la escala, ¿viste que está cortada la escala? Porque el pico de inflación que hubo en marzo de 1990 fue de 20.000% anual. Milet se refirió a que hay un riesgo de ir hacia 16.000%, y de alguna manera este segundo episodio de hiperinflación cierra el año en casi 5.000%, pero en marzo de ese año llegó al 20.000%, por ende no tiene sentido tampoco el registro cuantitativo de estos episodios, directamente la plata deja de tener sentido. Y hoy por hoy estamos en 189 como pronóstico hacia diciembre, pero naturalmente a partir de estos ajustes y de estos anuncios, lo que se esperaría esperable es que la inflación escale y de alguna manera los próximos meses empiecen a hacer esa aceleración que como vimos hace unas semanas, justamente pasar una inflación como la de hoy a una hiperinflación es algo que sucede de forma muy rápida. Por ende, los próximos meses van a ser muy duros y van a ser de mucha incertidumbre con tasas de inflación que mensualmente pueden llegar a moverse entre el 20 y el 40% mensual. O sea que de alguna manera este es el segundo gran riesgo, es que efectivamente se incurra en una nueva hiperinflación, acá tenemos dos antecedentes, y eso destruye una sociedad naturalmente, es un fenómeno. Eso afecta en el consumo básico. Totalmente, incluso la cabeza. Y bueno. Una desesperación, una histeria colectiva que es tremendo. Y vamos a una plaquita más, y lo que vamos a ver, como para tener referencia también porque se habló de pobreza, esto es una mirada a la pobreza, pero bastante larga. Esto es un gráfico que reconstruyó ex ante, y de alguna manera nos permite ver, tenemos la interrupción de los problemas cuando el INDEC estuvo intervenido, cuando no tuvimos datos también, y después viste que hay líneas de distinto color, Bueno, eso tiene que ver con distintas metodologías y con distintas líneas de pobreza, que es el problema que tenés cuando querés reconstruir una historia larga. Hoy por hoy, con la nueva metodología, estamos en un 40%, que son más o menos 11,8 millones de personas pobres. Sí, esa es la situación que tenemos hoy, con un 56%. Que en 2002 fue más alta. Exacto, sí, pero naturalmente, ante el riesgo de inflación, ante todo lo que se vendría en los próximos meses, justamente... Claro, es un punto de partida tremendo. Tremendo, exactamente. Eso es trágico, completamente, desde el punto de vista humano, y dado lo que vimos recién con la inflación, esto podría escalar, ¿sí? Y llegar a registros que podrían llegar a superar esta situación, porque parte de un punto más alto. ¿Y qué pasa con las medidas anunciadas? Porque gran parte del temor que hay es, además, el retiro de estos apoyos sociales, de un montón de políticas que existían hasta ahora. ¿Qué va a pasar, entonces, con estas medidas, y cómo puede impactar eso en la gente? Y totalmente, vos, fíjate, las medidas fueron 10, sí, no está anunciado el impacto, pero tenemos la no renovación de los contrastos, que son menores un año, sí, eso ya había sido anunciado. Tenemos la suspensión por un año de la pauta publicitaria. Tenemos también una reducción de los subsidios al transporte y a la energía, es decir, va a haber un ajuste de las tarifas, que naturalmente va a alimentar la inflación, y cuando se alimenta la inflación, aumenta la pobreza, sí. También tenemos una reducción de las transferencias discrecionales hacia las provincias, sí, esa es otra medida. No se va a licitar... En algunos casos, eso puede ser muy trágico también. Y totalmente, por cómo se distribuye también la pobreza geográficamente y cómo dependen de esas transferencias distintos provincias, sí. No se licita más obra nueva, sí, y de hecho se va a cancelar la que todavía no empezó. Eso también es parte del retiro, del ajuste fiscal, que naturalmente va a suponer una fase recesiva relevante, sí. Van a haber nuevos instrumentos para las importaciones. Quizás ahí haya alguna cosa que podría llegar, si somos en un ejercicio de loco optimismo, pensar en el impacto en Uruguay, podría llegar a simplificar algunos de los procesos que enfrentan las industrias uruguayas para exportar, pero es simplemente especulación y solamente en un ejercicio de optimismo enloquecido para poner un poco de... Después, el tipo de cambio oficial. Hoy por hoy en 336 pesos valdría 800 pesos, sí. O sea, sube 119% o lo que es lo mismo, se devalúa un 54%. Y van a seguir existiendo esos otros tipos de cambio. Y por ahora no hay una, pero ya estás más cerca de esa unificación porque los paralelos andan en el mil y ahora estamos en 800. La brecha se reduce porque pasa de 330 a 800. Y naturalmente, cuando ajusta el dólar, ajustan los precios y de vuelta es otra de las cosas que va a alimentar ese escenario de alta inflación que tenemos previsto con el riesgo de hiperinflación bastante mencionado, tanto en el discurso como en el discurso de Caputo, de Milley y de Caputo. Bien. Una cosa muy cortita. Macri dijo en estas últimas horas, que está, creo que dice en Brasil, que no se habla de dolarización. No, no. Por ahora eso, si se ocurre, ocurriría después, en una segunda etapa, quizás con un tipo de cambio más unificado. Sí. Si de alguna manera eso es algo que... La centralidad que tuvo en su momento, y las esperanzas que depositó, porque mucha gente interpretó que la dolarización era si yo gano 10 mil pesos, voy a ganar 10 mil dólares. 10 mil dólares, claro. Entonces, sobre todo eso había... Ya sucedió antes en la historia argentina también. Totalmente. Que se pusieron expectativas que no se hicieron. Ese es el tema, ¿no? La discusión entre las expectativas y lo que después pasa, y de alguna manera, ¿cómo va a terminar esto? Porque ahora conocemos las medidas, podemos hacer una análisis hacia atrás, pero mirá, hacia adelante es muy complicado y no sabemos qué impacto va a tener esto y de alguna manera, qué tipo de gobernabilidad le va a poder dar a un presidente que justamente está anunciando esto sobre esta base ya de partida tan compleja socioeconómicamente. Bien, Germán, más adelante obviamente analizaremos los impactos que puede tener esto para Uruguay. En principio, todo va a salir más o menos igual porque no hay cambios en la vista. Va a empeorar más antes de que eventualmente mejore. Bien, muchas gracias, Germán. Vamos el jueves.